Hola, mi nombre es Betty Larisa Avilés, actualmente desempeño el cargo de fisioterapeuta en el área de pediatría. Pues yo nazco en una aldea que se llama La Bodega Santa Ana, pertenece al municipio de Francisco Morazán. Tengo un familiar que sufre de Parkinson, entonces él me introdujo en el mundo de la rehabilitación. La experiencia la adquirí aquí. Yo llegué a hacer mi servicio social y gracias a Dios me brindaron la oportunidad de poder quedarme. Al ser el único centro a nivel departamental, creo que suple todas las necesidades básicas que requieren todos los municipios, hablando de rehabilitación. Siento que es un entorno muy agradable y nos demoramos por brindar atención de calidad, creo que ese es uno de los propósitos del centro. Ante todo, tener como la fuerza para explicar al papá lo que tiene que hacer, porque hay padres de que vienen como desilusionados, ánimos bajos. Entonces, ante todo nosotros es como animar al padre, enseñarle todo lo que tiene que hacer con el hijo. No verlo como una rehabilitación, sino como un juego con su hijo. No en sí decir, el niño tiene esta discapacidad, sino su niño va a lograr todo, su niño va a ser una persona totalmente independiente. Todo es poner el desempeño y el amor del padre. Son dos niñas, Dana y Dulce. Son dos niñas con síndrome Down. Cuando ellas llegaron aquí, eran unas bebecitas. Nosotras eran como que, mmm, qué frágiles. Pero conforme fuimos viendo y pasó el tiempo, son unas niñas que evolucionaron súper bien con la vida de los papás. Yo siempre motivo a los papás, siempre, siempre, en todo momento, de que el 99% del apoyo es en la casa. Nosotros aquí solo mejoramos técnicas, enseñamos, educamos y supervisamos. Bueno, entonces son dos niñas que han evolucionado súper bien. De hecho, estamos ahorita en etapa de marcha y fue increíble porque nosotros decíamos, nos va a tardar un poquito más el proceso, pero no, realmente fue sorprendente cuando vimos que todo iba avanzando de maravilla. Bueno, yo invito a todo el departamento de Colombia que se sume a esta maratón. Y la verdad que son fondos que son bien estructurados, bien, van para todas las áreas, no solo el área de pediatría. Es para sustento del centro y pues brindar una mejor atención de calidad a todo el que venga.